Damas y caballeros, en este momento les presento. En este momento yo les presento. Blonky, Tratton, el chamaquito del millero, yo soy el negro. Black Jonas. Y el día está bueno, pa' desbaratarle dos miles. Pa' desbaratarle dos miles. Bueno, pa' desbaratarle dos miles. El día está rico, bebé. Y el día está bueno, pa' desbaratarle dos miles. Pa' desbaratarle dos miles. Hay una muñeota. Bueno, pa' desbaratarle dos miles. Y el día está bueno, pa' desbaratarle dos miles. El día está bueno, dejen su veneno porque andamos con la funda, así que ya entren tú. Trae la botella, la mole, la mala, no le pare cuánto cuesta porque aquí está tú. Eso no es nada, gata y gata. Una manilla de dos miles tira la patra. Die botella y todavía no va na'. Eso es porque con el negro se va. Y el día está buenísimo. Porque yo ando durísimo. Y el día está buenísimo. Pa' desbaratarle dos miles. Pa' desbaratarle dos miles. Pa' desbaratarle dos miles. Y el día está buenísimo. El día esta buen El día esta buen Yo gato en mi cuarto que brillo por pileta Baca es como la mami, se me abren como lo beta Pa' la menor un menudito en papeleta Y pa' lo fresco como tú en la cintura, que al godo prieta Los chamaquitos del millero se respeta Bajamos como la poi, coronando la puerta Nunca grajo, no soy cota y nunca peca Y si te quieres pegar, ven, pégate de esta letra Y el día está buenísimo Porque yo ando durísimo Y el día está buenísimo Porque yo ando durísimo Damas y caballeros, mis productores al día Leo RD, Gerard La Melodía Los chamaquitos del millero Blonky, Rattor Míos personales Gleam Family Music Nakao Studio Johanel RD Sammy Design Angel Flow Hostal Flaco Míos personales El alcalde de los juandules Cuando los héroes que somos El negro patria DJ Comando Damas y caballeros, yo soy el negro Black Jonas Point Me King RUN